Okja Hoy a pedido de ustedes voy a dar mi opinión acerca de la película Okja, Okja o como se pronuncie Para quienes no la conocen les dejo una sinopsis en la descripción Y les recomiendo que antes de ver este video vean la película, así están lo menos sugestionados posible Y como ya hay dando vueltas muchísimas críticas y opiniones respecto a las cuestiones técnicas Y a los elementos que hacen a la película en sí Yo me voy a centrar más que nada en lo que considero que puede ser más valiosa mi opinión Que es en cómo aborda esta película la cuestión de la explotación animal y las repercusiones que tuvo en este sentido Mi primera impresión de la Super Cerdo no fue estéticamente agradable Me parece que no intentaron hacer algo exageradamente lindo Pero eso no impidió que mucha gente pueda empatizar con Okja Aparentemente a la mayoría le gustó mucho la película Y a muchos hasta los acercó al vegetarianismo, al veganismo O los motivó a cuestionarse sus hábitos de consumo A investigar cómo se fabrican los productos animales Y qué hacemos con los animales en los distintos sectores de la ganadería A qué procesos los sometemos El confinamiento, el trato, las condiciones habitacionales, las matanzas y demás Y esto lo logra de una forma no muy explícita, no muy cruda Les aseguro que lo que hacemos en la vida real es mucho peor de lo que se ve en esta película Si quieren saber más les dejo material en la descripción Así que nada, está buenísimo que sin ser el típico documental sobre ganadería Ni cámara oculta, que esas cosas que ya sabemos que mucha gente prefiere ni mirar Y seguir como si nada Okja es una película de ficción para pasar el rato como cualquier otra Incluso los super cerdos son animales ficticios Y así y todo resulta, creo yo, que es la producción en formato película Que más invita a la reflexión sobre la explotación animal Hay quienes dicen que tiene un mensaje ecologista y eso no es cierto El ecologismo busca formas de desarrollo equilibradas con la naturaleza Y el uso de energías renovables Y no necesariamente el respeto hacia los animales De hecho si encuentra una forma ecológica de explotar animales El ecologismo adhiere a ella Porque no le importan los animales en sí mismo Ni sus vidas, ni su bienestar, ni su sufrimiento, ni su nada Excepto su huella ecológica Es cierto que al principio de la película se menciona la problemática ambiental de la ganadería Pero lo hace la misma empresa que quiere explotar super cerdos Para contrastarlo con el dato que la explotación de super cerdos es, según ellos, más ecológica Aunque no mencionan que sería más ecológico aún no explotar super cerdos Y si bien es un punto que queda totalmente opacado por el sufrimiento al cual sometemos a los animales Me parece interesante que pensemos por qué en la vida real suele haber muchas más personas Que se preocupan mucho más por el ambiente Que por el sufrimiento de los animales que vivimos en él Esto lo trato un poquito más en profundidad en este video Algunos también dicen que Oxia es una crítica al consumismo Y a mí no me pareció Otros dicen que es una crítica al capitalismo Y tampoco me pareció Porque si bien hay cuestiones del capitalismo que aparecen en la película Y que pueden agravar la explotación animal Como por ejemplo la propiedad privada O sobre todo considerar a los animales como propiedad privada Y así que cada dueño pueda hacer lo que quiera con ellos No tiene por qué ser necesariamente así De hecho bastaría con entender que los animales tienen sus propios intereses Y deberíamos respetarlos Prohibir su explotación Abolir la condición de propiedad privada de los demás animales Y el capitalismo podría seguir perfectamente Ahora hay algunos detalles en la película en los que quisiera profundizar Pero únicamente para ampliar nuestro horizonte de reflexión Y no para hundir a la película Porque de hecho ni siquiera me parecen errores necesariamente Por ejemplo la protagonista se preocupa muchísimo por Oxia Pero ella misma consume productos animales Como pollo y pescado Pero ojo No me canso de decir que no me importa en absoluto Lo que cada uno se meta en su sistema digestivo Lo que me importa es el sufrimiento ajeno A la protagonista pareciera que le importa mucho El sufrimiento de Oxia Pero nada el de los pollos y los peces A eso me refería Y por lo que se ve en la película No pareciera que los coma por necesidad Caso en el cual yo no presentaría ninguna objeción Pero no se sabe concretamente Por lo cual no vamos a profundizar mucho en esta cuestión en particular Pero es curioso porque en la vida real Ocurre algo muy parecido Casi todas las personas se preocupan muchísimo Por los animales no humanos con quienes conviven Que generalmente llamamos mascotas Como perros y gatos Y a la vez pagan por productos animales Que implican muchísimo sufrimiento y muertes de otros seres sintientes Incluso cuando podrían evitarlo Hablo sobre esto y otras cosillas en estos videos También me pregunto qué hubiese pasado si no hacían a estos super cerdos Tan inteligentes y comunicativos Y a Oxia en particular tan sociable con la protagonista Esas cosas suelen influir muchísimo en cuánto nos importan los demás animales Y me parece algo totalmente arbitrario Tengo sentimientos encontrados con el hecho de que hayan incluido a Alf en la película Pero no hay problema ¿Se entiende? Alf por sus siglas en inglés Frente de liberación animal Más que un grupo activista en sí Es un conjunto de principios, objetivos y directrices En torno a la acción directa contra la explotación animal Ahora, los personajes que en la película se identifican como integrantes de Alf Son todos raros, frikis Qué sé yo Entiendo que quizás un personaje normal Ahí no tenía mucho valor para la película Pero bueno, creo que esto puede alimentar esa idea De que todos los que nos preocupamos por los animales somos frikis y raros Bueno, puede que la mayoría sí en realidad ahora que pienso Incluso el hecho de que nos preocupemos por los animales Ya es una rareza en sí misma Pero bueno, ustedes me entienden Si no tienen por qué pasar eso necesariamente Pero bueno, en fin Por mi parte creo que no hay mucho más para analizar Me gustaría que dejen en los comentarios Qué les pareció a ustedes La peli, sus críticas, opiniones Qué les gustó más, qué les gustó menos Lo que quieran comentar respecto que yo los estaré leyendo Les agradezco por haber visto este video Espero que les haya gustado Y nada más Nos vemos la próxima Chau